Vamos a abrir la rueda como la abrimos en el Distrito Federal Para los grandes amigos que inician a bailar ¡Una cumbia! ¡Dale cumbia! ¡Ya llegaron mis hermanas! ¡Sabrosos! ¡Como dicen! ¡A mano! ¡Dale quesado! ¡Bien! ¡Dicen! ¡Como me divierto con la reina! ¡Que baile terrino con cháos! ¡Tiene sus caderas delgaditas! ¡Una cumbia reina! ¡Llegamos con él! ¡Sanadré! ¡El demonetón de espectáculo! ¡El demonetón de espectáculo! ¡El demonetón de espectáculo! ¡El demonetón de espectáculo! ¡Ay para Rubén! ¡Toda la jifimanía! ¡Mi niña Zay! ¡El demonetón de espectáculo! ¡El demonetón de espectáculo! ¡Llegó la organización! ¡Banditos 500! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡Para el sopo blando y su gran amor! ¡La hermosa enfermera aquí! ¡Hoy con el dijercio de mi vida a Zay! ¡Sanadré! ¡Sanadré! ¡Dice! ¡Sabrazo! ¡Vámonos! ¡Inseparables peluchos de guerra! ¡Botis de San Isidro! ¡Sanadré! 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 ¡Una cumbia reina! ¡Esa noche! ¡Sanadré! ¡Sanadré! Que baile este ritmo con sonido Del cielo cayó un granizo En la firma cetecito, pocos perros locos Pichón, pichoncito El bicho Comandor Pacheco, Perrita, la isla Gran familia mexicana Para el Perea, los extraños de Cuanalá Para Chivo Quique, las hermanas Los nunca me verán en juicio ¡Ay! ¡Ay! Es la zona agente de Cuanalá ¡Dale cumbia! ¡Cumbia Reina! ¡Cumbia Reina! ¡Cabrazo! ¡Bien! ¡Dice! ¡Como me duvierto con la reina! ¡Que baile este ritmo con sonido! ¡Tiene sus caderas delgaditas! ¡Por eso ella baila con amor! ¡Una cumbia reina! ¡Cercero aniversario! ¡El sazón de mamá que linda! ¡Onis de San Andrés! ¡Sonido payaso! ¡Danny los virtuos! ¡Toda la gente de los gimmicks! ¡Muchas gracias! ¡El marano! ¡Esto no es música! ¡Es droga! ¡Para la gran familia mexicana! ¡Dice! ¡Dale ese abrazo eh! ¡Como me divierto con la reina! ¡Que baile este ritmo con sonido! ¡Tiene sus caderas delgaditas! ¡Por eso ella! ¡Ya llegó el estar de Changi Pámbaro! ¡Va la pelusa Joana Cani César Juli! ¡El chino ya es el huicho! ¡Ona la mano de los locos Keishi! ¡Que locos el barrio chino! ¡Infieles! ¡Trascalacacito! ¡Sonido payaso! ¡Abandonados en la popular! ¡Sabor! ¡Chicas Forever! ¡Sandy Llenas! ¡Denis Depensada! ¡Tipi Manía! ¡Danilo Rubén Pitufo Cristian! ¡Aconiza! ¡El clínis Amor Xochit! ¡Su pequeño isle! ¡Santo Tomasito Chausla! ¡Muchas gracias! ¡Aconiza! ¡Una cumbia reina para toda la banda eh! ¡Sonido! Sonido payaso Sonido payaso Sonido payaso Acondiza Queremos saludar a la linda luna ya presente para el coreano